Amigos y amigas, Brother Ancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este vídeo, el primero del año, primera apertura del año, amigos y amigas, nuevo setup, nuevo todo. Así que estamos renovados, pero antes de continuar tengo que hacer una advertencia, así es, gracias a nuestros amigos de YouTube. Ni me sorprende. Para que sepan que este vídeo no está hecho y los vídeos que verán de aquí en adelante no están hechos para niños de 2, de 3, de 4, ni de 5 años, ni de 6, ni de 7, ni siquiera de 8, ni siquiera de 10. Estos vídeos están hechos para la gente que le gusta coleccionar, obviamente gente que sabe cuidar sus cosas y dentro de ellos hay gente como yo que tiene 80 años, 50, 60, 40, 30, 20, gente adulta, pues bienvenidos. Así que este vídeo no está hecho para niños, que lo sepan antes de verlo. Bueno, bien, una vez dicho esta advertencia, YouTube déjate de hinchar la pelota de una vez. Ok, polilla. Empezamos. Bien amigos, vamos a comenzar con estas cartas de aquí. Y por cierto que los vídeos están hechos con mucho cariño, con mucho amor para hombres, mujeres, para todos los que quieran estar aquí. Y obviamente si es que son, por ahí hay algún niño que lo haga en compañía de sus padres, no vaya a ser que termine tragándose una de estas tarjetas y tenga después que sacarlo el urólogo. Bueno, en fin. Vamos a comenzar, tenemos acá el señor Freezer, tenemos esto. Esta es, ¿qué temporada nos quedamos de las cartas de Dragon Ball? Bueno, son las cartas de Dragon Ball número, qué sé yo, viste. Son lotes 5, creo, si no me equivoco, el lote 5. Bueno, son los últimos que conseguí. Este es un paquetón y bueno, vamos a darle caña de una vez a esto. ¿Por qué? Dejé de subir vídeos, ya lo saben, ahí está el vídeo, pronto haré otro vídeo explicando más. Pero mi otro canal, el canal principal de Well Intention, falleció de la manera menos esperada gracias a un chino que me hackeó. Pero bueno, si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal de colecciones y videojuegos, por supuesto que sí. Esa es la voz de Lorenzo, miren. ¿Estos son los que brillan en la oscuridad? ¿Estos son los que brillan en la oscuridad? Pues creo que sí, me ha tocado a un Goku. Goku, Kakaroto, bueno. Bien, amigo, luego de las interrupciones ya encerré a Lorenzo en su jaula gigante. No, mentira. Mentira, bueno, seguimos aquí y bueno, este Goku está bastante certero. La verdad, tenemos por aquí a Goku Super Saiyan 3 en carta dorada. Recordemos, bueno, lo que recuerdo yo hasta donde yo me quedé de estas cartas es que habían Black Cards y habían otros cards más que voy a recordar. Porque la verdad es que han pasado dos meses desde que no he grabado un video. Pero ya estamos de vuelta. Tenemos al señor Pirata Robot. Este, por cierto, este es de Dragon Ball 1. De Dragon Ball cuando Goku era niño. Y puede ser una calavera atorrante que mataba gente. Bueno, tenemos aquí al señor Electric Slime Rage Shenron. Este es de Dragon Ball GT, si no me equivoco. En Black Cards igual tenemos aquí a este. Antes de que evolucione a su cagada. Bueno, tenemos acá al señor. Esto es Broly. Es Broly diciéndome que gané un póster. Qué bien, qué bien. Tenemos acá a Roger. Frieza. Frieza, el señor Frieza. Con cooler de metal tenemos a Twin Cloud with Terror Jackon. ¿Qué es esto? No lo sé. Bueno, tenemos cartas moradas, cartas negras. Y el día de hoy no es un versus. Así que no me importa. No me importa. No me importa. Yo solamente vine aquí a abrir. Yo solamente vine a abrir la radio. Para pegar un primer millón. Para comprarme unas cartas grandes. Que me alegre mi corazón. Tenemos al señor Goku. Goku, que está aquí lanzando un poder. El poder de la esperanza y del amor. Bueno, Goku. Bueno, Goku. Tenemos aquí otro póster. Otro póster. Bueno, tenemos dos pósters. Ojalá. Ojalá pueda canjearlo. Bueno. Tenemos aquí al de Extracción. Ya. Tenemos al señor 17 y 18. Super cool. Los hermanos gemelos. Son gemelos. Si es que no lo sabías. Ahora lo sabes. Tenemos al señor Kakao. ¿Por qué? What a fetch broly Super Saiyajin. En carta dorada. Y tenemos una carta rasta. Así es. Tenemos una carta rasta. Que es Kalee Super Saiyajin legendario. Bueno. Estas cartas rastas. Son chéveres. Y no nos olvidemos del muñeco. Esta vez es Vegeta. Ahora dicen que brilla en la oscuridad. Ajá. Sí. Sí que sí. Sí que sí. Bueno. Quizás ustedes no lo pueden ver. Pero sí brilla en la oscuridad. Brilla un poco. Brillan tanto que en... Bueno. Tampoco tanto. No sé. Creo que quizás tengo que cargarlos un poco en la luz. Pero bueno. Esta serie empezó a brillar en la oscuridad. Y todo bien. Todo bien. A ver. Sigamos con este... Con estas cartas. A ver qué nos toca a continuación. Tenemos la suerte. Ojo. Tenemos aquí... A Pam. Pam, Pam. Pam. Usted que Pam. Usted que Pam, Pam, Pam. Ahí tenemos al señor. Al señor Pam. No al señor. No es. A la señorita Pam. La nieta de Goku. Tenemos aquí a Goku Super Saiyan en carta silver. O plateada. Como quieras decirlo. En español. En inglés. Lo mismo es la nuez. A ver. Tenemos otra vez tu repechaje. Repechaje. Bueno. Tenemos aquí a... La transformación de Trunks. 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 Super Saiyan. Dios. Gugeta. Tenemos también a... Nada más y nada menos que... Oh. Qué chévere esta carta. Tenemos a Gohan y al dragoncito. Gohan y al dragoncito. Qué genial. Gané un mini poster. Bueno, bueno. Estoy ganando en todo. Qué está sucediendo. Aquí tenemos a Baby. 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 Y yo confundo las cartas, ¿no? Las negras por acá. Las moradas por aquí. Y todo así tiene un buen fin. Sigamos. Amigos y amigas. Hoy que vamos a abrir muchas, muchos sobres. Acá en la parte de aquí viene Paikuhan. Vienen... Suelen venir diferentes. Así que yo les recomiendo que guarden los sobres. Si no sabes dónde conseguir estas cartas, pues todavía puedes ir a la galería Tradición. Ellos no me auspician ni nada, pero ahí las venden. Ahí las encuentro yo. Y pues son bastante chéveres. Goku. Tenemos por aquí... Ah, bueno. Mini poster. He ganado mini poster hasta por las puras. Tenemos al señor Bills haciendo su poder. Un caramelo de Buu. Interesante. Creo que cuando los convirtió en caramelos. A ver. Tenemos aquí al número 15... Están 16, perdón. 16. Y cartos brillantes. Broly Super Saiyajin haciendo su poder. Power. Goku sin... Sin poder. Sin límite de poder. Ahí está. O sea, super, ultra... Poderoso. What a fetch. Tenemos al señor Broly, pero esta vez en versión... En versión fluorescente. Fluor. Está genialísimo. A mí me encanta, me mola, me gusta. Me parece. De lo mejor. Así que... Sigamos con esta apertura. Unboxing, como quieras llamarlo. Por cierto, aquí estoy haciendo directos. Voy a tratar de que sean todos los días. Si es que Movistar me deja. Porque a veces la señal de Movistar se corta. Pero... Voy a seguir haciendo... Directos. Porque la serie de Minecraft está muy, muy, pero muy buena. Así que... Ahí. Ahí. Tenemos al señor Topo. El dios de la destrucción, malafacas. Tenemos por aquí a... Bueno, este gilipollas. Majin Buu. Carta Rasta. Majin Buu Rasta. Cántate una de Bob Marley. Tenemos aquí a... Bueno. Si la gente se pregunta por qué Rasta, pues yo le digo Rasta por los colores. No rojo, verde, amarillo y rojo, como decía Botswana. Un grupo de... De... Reggae. Y ya está. Por eso le digo Rasta. No hay otra. No hay otra. No hay otra cosa. A ver. Tenemos aquí a la compañera del Gran Saiyaman. O sea, Gran Saiyaman número 2. Videl. Tenemos aquí los niveles de Goku. What a fetch. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Esta es la carta 1206. No me jodas. No me jodas. La carta 1206. ¿Qué dices? Son 1200 cartas. La fruta que nos parió. A ver. Tenemos por aquí... Cel, esta carta... Esta carta... Esa carta desgraciada de la letra de mi amada. A ver. Miren ustedes, amigos. Quizás no lo pueden ver también, pero está muy diferente. Esta tiene como que un poco de relieve y es más delgada. Esta es más gruesa. Sin embargo, no tiene relieve, pero está... Tiene un brillo singular, la verdad. La carta de Cel. No dice qué número es, como todas las doradas y brillantes, pero... No sé. Me ha gustado. Me ha gustado ese detalle. Bien hecho ahí, señores de... Bambai. Así que, bueno. Tenemos otra carta rasta. Tenemos al señor Up. La herencia de Majin Buu. Es el señor Up. Y por aquí tenemos a... ¡Fetch! ¡Abre este sésamo! Otra vez este horrible... El dragón de una estrella. Si no me equivoco. Acá está. O de cuatro estrellas. No me acuerdo. El de una, creo. Ya está. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. ¿Te vienen sorpresas para el canal, amigos? Por supuesto que sí. Hay cosas inéditas que van a encontrar. Y si te gusta el dibujo y la pintura, pues suscríbete a mi otro canal. Well Intention Art. Donde enseño a dibujar y procesos. Para que puedas hacer tus grafitis, tus doodles. Todo lo que quieras dibujar y pintar. Arte urbano y más. Dicho esto, tenemos al señor Trunks con su coraje. La espada del coraje. Y por el otro lado tenemos a Goku. Por cierto, que me he olvidado de darle la vuelta. Dale, date la vuelta ahora. Ahora vamos a ver. De las cartas de la vuelta, tenemos aquí a Vegeta. Tenemos también a Majin Buu, exterminación. Y pues, este solamente. El instinto de Goku. El instinto de Goku. Bueno. Ya nos falta poquito para terminar esta apertura del día de hoy. Tenemos al señor Buen Vegeta. Buen Vegeta. Tenemos por aquí a Bardock. Tenemos el duelo de la vida. Que, si no me equivoco. Es Broly contra... Contra nuestro amigo Gogeta. Tenemos aquí a Pastro... Patroling. Patroling, dice. Patroling of Justice Goku. O sea, Patroling. Como patrulla, algo así será. No lo sé. No lo sé, amigos. Pero yo había leído Pastroling. Bueno, basta de pastruladas. Sigamos. Tenemos aquí a Kamioren. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos a Kamioren. Que está súper, súper chévere. Y como carta final, 24 horas. Reviviendo al Super Saiyan Goku. No sé. Bueno. En fin. Esta carta está chévere. Último sobre. Vamos a abrir el último. El último. Porque ya tengo ganas de almorzar. Amigos. ¿Qué van a almorzar ustedes? Déjalo en los comentarios. Si quieres ser saludado. Deja en los comentarios. Que almorzaste el día de hoy. Y pues. Será saludado en el siguiente episodio. Obviamente. También deja tu nombre. Porque después pone. Usuario 525. Un saludo para. Para. A Kungoku37. Un saludo para. A Vegeta88. Deja tu nombre. Deja tu nombre. Bueno. Tenemos aquí al señor. Al señor. Trunks. Haciendo. Un. Uso de su fuerza. De su poder. De tu voz. Fetch. Su potencia. Que tenemos aquí. No me arrepiento. No me arrepiento. De haber comprado. Es que yo dije. Son tantas cartas. Para que voy a comprar tantos lotes. Dije. Estos últimos. Seguramente ya se va a repetir. Y no. Pero no. Amigos. No. Me. No me. No me arrepiento. Porque las cartas. Están. Super. Super. Chéveres. Bueno. Tenemos aquí. A Prideful. Majin. Vegeta. 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 Majin. Vegeta. O sea. Vegeta. Haciendo su poder. Cuando estaba. Poseído. Por el. Diablo. De Majin. Buu. Tenemos al. Super Saiyajin. Yosu. Goku. Tenemos aquí. A Baby. Otra vez. Tenemos aquí. A Rikun. Haciendo su impacto. Profundo. Y. Acá. Vegeta. Versus. Gogeta. A ver. Que. Esto si es. Esto si es alucinante. Pero solo se daría. En un multiverso. Como es el de esta. De estos. Obras de. De cartas. De Dragon Ball. Super héroes. Así que vamos a. Retomar. Los que hemos ganado. El día de hoy. Para. Deleite de ustedes. Tenemos a Goku. Super Saiyajin. Tenemos a Kamioren. Tenemos a Broly. Como old school card. Goku. Super Saiyajin. Cell. En su forma perfecta. Broly. Y. Goku. Super Saiyajin. Número 3. Estas 3 tipos de cartas. Son diferentes. Son únicas. Son espectaculares. Les recomiendo. Que. Si quieren. Las compren. Las dibujen. Las pinten. Hagan lo que ustedes quieran. Pero. Están muy chéveres. No me auspician. Por si acaso. No voy a creer que me auspician. Y. Pues. Que te puedo decir. Están chéveres. Están chéveres. Tenemos las cartas rastas. Y tenemos estos muñequillos de acá. Que brillan en la oscuridad. Y están bastante chéveres. Así que nos vemos en el siguiente episodio. No olvides que las intenciones. No se dicen. Sino que se demuestran. Hasta pronto amigos. Chao. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!